Y aquí prensado para el sello Cotip Records, les traigo en que en mi concepto muy personal es uno de los mejores vocalistas de los años 70, con la nueva explosión, un tema clásico rumbero en la ciudad de Bogotá, esto todavía se lo gozan mucho. Espero lo disfruten de parte de www.golpesbm.com Aquí les habla DJ Tabogo y recuérdalo, desde el vinilo, suena mejor. Ven conmigo a vacilar Si tú quieres guarachear, vente conmigo Yo te quiero, yo te adoro, vida mía Te quiero enamorar, vente conmigo Mira, mira mamita, mamita tú, tú eres mi vida Conmigo, conmigo quieres gozar Te quiero enamorar, vente conmigo Pero que mira mamita, yo te estoy buscando, porque contigo quiero bailar Te quiero enamorar, vente conmigo Oye, ricura, ricura, vente pa' acá, que yo, que yo te invito a gozar Te quiero enamorar, vente conmigo Salsa de colección al estilo DJ Tabogo Disfrútalo Y dice A ver María Guarachearo, baby Te quiero enamorar Qué bonito, mamá Vamos a guarachear Pero que saca la pata pa' allá Te quiero enamorar Empuja pa' acá Vamos a guarachear Vamos a juégale Te quiero enamorar Oye, te estoy llamando, baby Vamos a guarachear Ajá Te quiero enamorar, vente conmigo Vente conmigo Yo te invito, te invito, te invito conmigo a gozar Vente conmigo Este ritmo, este ritmo, este ritmo moderno lo traigo yo Vente conmigo Te inspiro, yo te inspiro, yo te inspiro, mi lindo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que ritmo, que ritmo sabroso Vamos a bailar Vente conmigo Oye, pregúntale a Manolete Y dice Mamá, agárralo Que ritmo, 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 que